Hola y bienvenidos a mi canal, si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. En esta oportunidad te traigo esta maravillosa serie llamada El destino de Melek. Quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de lo que pasó en el capítulo 1. Melek es una mujer casada que reside en Alemania junto a su marido Alpay, y sus tres hijos, Keren, Defne y Seyita Ali. Melek se apresura en preparar el desayuno, mientras sus hijos discuten. Repentinamente, Melek siente mareos. Por su parte, Alpay, su esposo, solo duerme hasta tarde, mientras que Melek sostiene una fotografía y recuerda a su padre. El pequeño Seyita Ali entra a la habitación y habla con su mamá, mostrándole que ya se puede vestir solo, pero el sujeto les, arroja una almohada, exigiéndoles que dejen de hacer ruido. El niño se va asustado y Melek discute con su marido. Durante el desayuno, el pequeño Seyita Ali besa la mano de su padre, y espera una propina, como es una tradición por una fecha festiva de Turquía, pero Alpay se burla del pequeño. Ante esta acción, Melek le reclama, y Alpay le dice que no debe enseñarle a su hijo costumbres y tradiciones obsoletas, ya que ellos no viven en Turquía hace muchos años, y además debe olvidarse de su familia, pues ellos ya la han de haber olvidado, cuando ella decidió dejar su casa. Luego Alpay intenta golpearla, pero su hijo Keren interviene y se enfrenta a su papá. Melek se interpone y trata de calmar las cosas. Mientras que Alpay le envía mensajes en secreto a una mujer, Melek va a buscar el dinero para sus hijos, pero se ha dado cuenta que Alpay se lo ha llevado. Melek nuevamente le reclama por su accionar, pero Alpay la sujeta fuertemente y la amenaza con golpearla. Melek le pide que no lo haga, ya que el pequeño Seiji Tali, está muy asustado presenciando todo. Luego que Alpay se marcha, Keren se acerca a su madre y le dice que cuando sea aceptado en el equipo, tendrán, dinero suficiente, y ella ya no tendrá que trabajar. Defne le dice a Melek que en la escuela tendrán un viaje a Budapest, y solo necesita 50 euros, pero Melek le pide una carta de autorización para firmar, aunque Defne le dice que no es necesario, ya que ella no es una niña, pero Melek le responde que sin carta de autorización, no hay paseo. Mientras que en casa de la familia de Melek, su hermano Mitad discute con, su padre Seiji Tali Karadak, quien ni siquiera menciona el nombre de Melek, pero Mitad nuevamente habla de Melek y de la familia de Jalil, el exprometido de Melek, y los conflictos que aún tienen que lidiar con su familia, por lo que sucedió en el pasado, culpando de todo a Melek. Su padre le dice, que a él tampoco le gusta lidiar con eso, pero deben ser tolerantes con esa familia, por lo que pasó, así que no les queda otra opción que mostrar su solidaridad con ellos.